Llevo de ti Sabor a carnaval y frío en los huesos Las tardes de incendio sentado en los bordillos olores e incienso El blanco perfecto, siluetas vecinas jugando a perder Pintadas en los muros, los bancos vacíos y el miedo en el cuerpo Rezando por que acabe la primera escena Para tenerte a emprender exigencias del día Habiendo ensayado mi frase maestra Te miro a los ojos y no hay valor Más valor Más valor No hay valor Llevo de ti Relojes de arena Vacíos por dentro Cantar en las camas Hablar tras los muros Creernos los buenos Intacta la vida Intacta la vida Sudores de otoño Quebrada inocencia Cintia Italia 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 Sin Roma Campeones y criptas Parajes desiertos Trazando poe que empiece la segunda estrena Para tenerte enfrente, exigencias del guión Improvisar, lo siento, me comió la pena Te miro a los ojos y no hay dolor Llevo de ti la sangre derramada Mi amor por lo muerto